Capítulo final, señores. Se viene. Vamos a ver. Bueno, capítulo final era en el original. Aquí no sé lo que habrán hecho. Ahora veremos. Lo mismo hay más. ¿Para qué? ¿Qué consola? ¿Qué dice? ¿De aquí dentro, dice? Ah, no. Pero espérate un momento, Nicole. No seas pesada, tía. Dame un segundo que eche un vistazo por aquí, hombre. Pille cositas y eso. Mira. Cositas. Por ahí no hay nada de momento. Por aquí... Eso se mueve. 200 créditos. Anda, y esa caja que he quitado ahí... ¿Para qué? No lo sé. Hola, Nicole. ¿Cómo te va? Dineritor. ¿Y aquello de allí del fondo? ¡Puño! De eso no me acordaba, ¿eh? ¡Hala! ¡Cipotes! Eso que arriba no me acuerdo... No me acordaba del original, la verdad. Y un nodo. ¿Cuántos nodos tengo? Por lo menos 12. Otro semiconductor. ¡Madre de Dios! Vamos a ver, Nicole. Ahí. Ahí. Descarga la efigie. Hay que llevarla. Descarga la efigie. Sí, sí. Sí, la he visto. Anda. Vale. Pues muy bien. Restablece la energía del transbordador. Ahora tengo que entrar ahí. Que sí, que sí. ¡Cállate! Mira, un banco. Justo lo que quería. Por si acaso. Por si acaso. Yo no me fío. ¿Y esa música tensa? ¿Por qué? Me los cargo. Por si sale algo. Bueno, me los cargo. Cargaos ya están. Los desmiembros, más bien dicho. A ver. De Capitán Mazayas. Recupérenle a las víctimas del suicidio colectivo de Tal. Los cuerpos se deben transportar a la morgue de Lissimura con escolta de seguridad. Notifican a los doctores Tal. Asignados, sargento, no sé qué, no sé cuánta. Autorización directora Vincent de seguridad de SIEP. Comentario. Gabe. Ya sé que es un trabajo de funeraria, pero creo que te va a gustar. He oído que tienes un amigo en AX7 y una tarea tan sencilla como esta debería dejarte tiempo para reunirte con él. No asustes al novato. Alisa. Pues muy bien, Alisa. ¿Qué quieres que te diga? A ver si puedo vender algo. A esto. Y ya, porque lo demás... De momento no voy a comprar más nodos. Voy a guardarme dinero por si acaso. A ver. Vale. Cañón de energía. ¿Y cuál es la que me han dado? Esta de aquí. Los pozos gravitacionales duran mucho más. Buah. Ahora mismo revienta. Espérate, que voy a mejorar esta. Para lo que falta ya. Mira. Uno, dos y tres. Lo raro que no me hayan dado un logro. Cañón lineal. ¿Cómo vas? Una la recarga. Otra el daño. A ver un momento la ametralladora. El daño le voy a subir una. Y el traje. No. Voy a mejorar este. Esto, esto, esto y... ¡Ah! Me ha faltado un nodo, tío. No pasa nada. Luego habrá. Seguro. Luego seguro que hay. Vale. Y ahora me tengo que meter aquí. ¿Dónde vas? ¿Qué? Buah. ¿Cómo revienta este arma también, eh? La señal de la efigie. ¡Ya! Nos recombina. Pero hay un espacio muerto en esa señal. En torno a la propia efigie. ¿Sí? El ojo del huracán. ¡Glipas! No pueden permanecer en él mucho rato. Pero el pedestal... ¿Por qué hay ahí? Lo amplifica. ¿Esto? El pulso de la efigie se sentirá en todo el planeta. Los muertos dormirán. Y los vivos verán lo que no puede ser olvidado. ¡Oh, qué bonito! Yo qué sé. Registro sonoro. Al habla el sargento Bram Newman. Sector P. Informe de evacuación. Ya no hay transbordador. Despegó y se estrelló al momento contra la plataforma. Mató a mucha gente. Habrá un entrenador de muertos. Hemos pedido a los demás transbordadores. Que Dios nos ayude. No hay salida. A quien quiera que escuche esto. No aterricen. Repito. No aterricen en AE-7. ¡No aterricen! ¡No aterricen! No, no se han abandonado. Han muerto todos. Que es diferente. ¡Quita! Y ya esto... Y ahora lo vamos a poner aquí. Para que funcionen las vainas locas. ¿Qué pasa? ¡Ah! Mierdecilla de esto. A tomar por culo el mierdecilla. Gracias. Y ahora... Tengo que darle aquí. Ahí, 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 ahí. ¿Iba sola? Sí. En el original iba sola o la tenía que mover yo. No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. ¡Ups! Un paro tonto, eh. ¿Qué pasa? Y ahora tengo que pasar para allá. Para poder levantar el puente. ¡Ahora! ¡Joder! Claro, pero no me marca nada. ¿Qué me va a marcar? Vale. Tiene return. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pues que vengan! Que vengan si tienen pelotas. Aquí los espero. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡A ver, valiente! ¿Más? ¿Quieres más? ¡Mira! ¡Au! ¿Dónde vas? ¡Buah! ¡Oh, oh! ¡Mira el puto bebé! ¡Los huevos! ¡Toma! ¡Sigue disparando, amigo! ¡Mira este! ¡Hala, ha muerto! ¡Siguiente! ¡Joder! ¡Todos los que salen, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, no lo he matado! ¡Au! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Au! ¡Madre de mi vida! ¿Quién sigue? ¡Ya están todos muertos! ¡Joder! ¡El equipo de Kelly! ¡Au! ¡El equipo de Kelly! ¡Oh! ¡Cositas, cositas! ¡Tanto que su fe acabó matándola! ¡Eso es verdad! ¡Esto era lo que habría querido! ¡Ya no tengo más curas! ¡Sería mejor si fuera así! ¡Nunca lo sabré! ¡Y quizás sea mejor así! ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? A ver... Allí en esa puerta creo que me tenía que haber metido. Pero bueno... Ya que estoy... ¡Cura, cúrate! ¡Ahí! ¡Coño! Y ahora... ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar? ¡Curso por aquí, no? ¡Hostia! ¡Botiquín gordaco, eh! Pero me gustaría ver si pillo uno de los de dos... De los medianos... ¡Ah, que va para allá! Si me meto aquí en esta puerta, ¿qué hay? Zona de espera... ¡Hola! ¡Anda! ¡Peditos y otro nodo! Y cositas... ¡No me equivoco! ¡Mierda! Tenía que haberle... Lo he hecho manual... Porque he usado el botiquín grande... ¡A que sí! ¡Míralo! ¡Bueno! ¿Y qué lo hacemos? Pues no he muerto de Milagrinchi, eh... La verdad... Cositas... ¡Ahí, ahí! Bien de cositas... Eso para guardar... ¡Y ya ha llegado al final! ¿Qué dice? Fallo de energía detectado... Generador de anclaje... Control de gravedad... Uno de los anclajes gravitatorios terrestres... Tal vez sea un cabrón... ¡No me vean! ¡Mirate prisa por favor! ¡Los roques se usamos! ¡Dos días charlando, eh! ¡Joder! ¡Uno menos! ¡Au! ¡Ah, pues no está muerto, no! ¡Joder! ¡Ahora sí se han muerto! ¿Están muertos los dos? ¿Sí, no? Vale ¿Por dónde es? Por ahí Pues espérate Antes de entrar... Revisemos A ver si puedo vender algo Puedo vender... No, esto Lanzallamas Y una de estas Puedo pillar un par de nodos Venga, va, sí ¿Y por qué no? Me sirve Hemos dicho que es por allí Por aquí ¿Por aquí qué hay? Dinerito No hay cabrones Eso ya es raro, eh Coño, de los bordos A ver, a ver ¡Tres nodos! ¡Ah, bueno! O sea, no siempre hay mejoras Puede haber nodos también Sí, pero vamos ¿Cuántos me habré dejado en el Isimura? Por lo menos Tres cajas de esas Yo creo que en una o dos Hay mejoras de algún arma De alguno No sé de cuál Vale Y he venido por aquí, ¿verdad? Creo recordar Pues vamos para acá Hay que hacerse esto A no ser Accediendo a control de anclajes Precintos de contaminación cruzada activados ¡Qué escándalo! ¡Oh, tú! Alerta Encendido e interrumpido Generadores de anclajes desconectados ¿Sí? ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Todo que he cargado? Sí ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Uy! ¡Tú! Y déjalo Allí ¿Y esto qué pasa? ¿Qué hay aquí? No hay nada No Vale Ahí sí hay algo Un texto ¿Algo más por aquí escondido? No parece Eh, mira ahí arriba Eso ahí Fuera No hay nada aquí tampoco Después las cajas para despistar A ver Vamos a quitarlos todos Y ya está, ¿no? Creo Creo Pon esto aquí Ahí ¿Qué más? No hay más Sí Con este otro A ver, pero ponlo bien Vale, y falta uno, ¿no? Si me llevo este Sí, notifica, notifica Ya está, ¿no? Lo único luego Ahora le puedo dar, ¿no? Aquí ¿Y ahora qué se va a poner? Poner Gravedad cero ¿Y ahora qué? ¿Todo por romper o algo? No Tendré que seguir subiendo No sé si me he dejado algo de eso ahí abajo Para romper Igual sí, ¿eh? Espérate Pero, pero ¿Pasas o no pasas? Tendré que Pero no te dejan nada Vale, y ahora Esto está todo activo Sí Vaya ¿Pero qué haces, Isaac? Te pinchas Y que se pincha, sí Vale ¿Y ahora qué toca hacer? Ah, ir para allá Volver Básicamente Y ya está No hay nada más, ¿no? Devolver y punto Venga Venga, va Vamos, abrite ¡Gonios! Hola Buenas tardes Cabrones ¿Y ahora qué? Ah, cómo no Cómo no Van a venir cabrones La bala y me da ¡Hijo de esa puta! ¡Hostias! ¡Que me revientan! ¡Que me quieren reventar los cabrones! Espera, espera ¡No, no! ¡Era una mini bromi! ¡Era una mini bromi! ¡Por de puta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a mataaaaaar! ¡Corre, Isaac! ¡Hay que aguantar, Isaac! ¿Dónde está el explosivo? ¡Déjeme más! ¡No, espérate! ¡Quieres ir tú muy rápido! ¡Corre! ¡Hala, muerto! ¡El pedazo de mierda! ¡Vaya, hombre! ¡Hala, hombre! ¡No me voy a matar por culo! ¡Hostia! ¡Pero darme curas, cabrones! ¡Darme curinchis! ¡No hay más cadáveres por aquí! ¡Ay, cago en sus muertos! ¡No me dan curas, tío! Bueno Es una cura de mierda Pero es una cura al final ¡Espérate! ¡Me ha gastado el dinero en un botiquín! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia! Pues no me llega Le vendo una de estas Y dame uno de estos Lo que no he hecho en toda la aventura Lo estoy haciendo ahora, ¿eh? ¡Hala! Y ahora le damos aquí ¿Va a venir alguien más o qué? Sobrevivió como un campeón, ¿eh? Ya te digo yo a ti Que sí Y ahora se va a abrir esto de aquí Parecía algo para coger, ¿eh? Pero no Aquí no hay puerta O sí No, está bloqueada ¿Qué pasa? ¿Qué se oye, tío? Abren Hola, buenas tardes Le damos aquí Joder, cada vez más grande, ¿eh? Nada Ah, aquí hay que destruir movidas de estas Estará por ahí, en algún lado No sé si tú vas a ver Dame botiquines Ahí, ahí Ahí Eso ya me gusta más Mira, esta es una Pero habrá más Claro ¿Qué pasa? Vienen Que vienen Toma, por venir Ay, qué lástima ¿Y ahora qué? Ahora no le puedo dar todavía Tiene que haber más ¿Más dónde? Pues no lo sé ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Se verá desde aquí o algo? ¿O qué tengo que hacer? Ah, por ahí para arriba ¿Y qué? ¿Y a dónde llega eso? Ah, hay un ascensor ¿No? ¿O qué es esto? Ah, pues no O sí Sí es un ascensor Sí Sí que es un ascensor ¿Dónde tengo que disparar ahora, tío? ¿Habrá algo enredando el ascensor? ¿O qué? Ah, por aquí Coño No lo veía ¿Quién hay por aquí? ¿Quién ha gritado así? ¡Joder! ¿Pero dejarme? ¡Hijos de puta! ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? ¡Imbéciles! ¡Coño! ¡Qué miedo ni miedo! ¡Qué miedo ni Luismi! ¡Vamos, ahí se va! ¡¿Qué?! ¡Muere! 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 ¡Míralo! ¡Pero no lo mato! ¡Para qué! ¡Hija! ¡Si no te dan nada, tío! ¡No te dan nada, tío! ¡Muere! Te atacan... ¡Pero no te dan nada por matarlos! ¡Meh! ¡Mira! Más balitas ¡Coño! ¡Vamos, venid, venid! ¡Vengan! ¿Ya? ¡Hala! Se acabó La tontería ¿No hay más de esto para romper? Yo creo que no Vale Y nos podemos ir para abajo Ahora sí le puedo dar ahí Ahora sí ¡Hala! Allá va la efigie Y yo con ella, claro ¡Hala! ¡Cuánto ketchup! ¿Qué suena, tío? Y ahora le tengo que dar aquí, ¿no? Va a venir alguien Creo que no Creo Abre, abre ¡Abrite! ¡Hala! Vale Mira la bota Ahí puesta ¡Hostias! Devuelve la efigia al pedestal Hemos llegado Hemos llegado, sí Voy, voy Tranquilidad, hombre Se escuchan cosas returbias, boludo, eh A ver Algo por aquí antes de nada No Creo que hay que darle Y ya está ¡Oh, qué susto! A tomar por culo ¿Has visto? Ah, pero ¿Qué pasa? Hay que hacer algo por aquí Espérate, espérate Hay que buscar trocitos de estos, ¿no? De mierdosines Por aquí debe haber Este, por ejemplo Ahí ¡Coño! ¡Adiós! Bueno Me sirve ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh! ¡He reinvisto! Vale ¡Coño! ¡Fuera! ¡Fuera, todos! Hijos de puta Eh, ¿dónde va? ¡Ja, de la concentración se nota, eh! ¡Coño! ¡Hala! Dame, dame cositas Creo que ya le puedo dar ¿O no? No lo sé A ver Aquí está Qué pesada eres, Nicole Cállate un mes ¿What? Bueno, este Mierdosín ¡Ey! ¿Se ha muerto el gusano? ¿Qué? ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo ahora mismo! Vale, Gordaco muerto Y el de atrás muerto también No tengo balas casi De ese arma, tío Pilla, pilla cosas A ver el registro textual Un momento, ahora que se han callado No sé si será el último que he cogido Este A ver Justo en carentena Los doctores Nos hemos entricherado Pretendo realizar un registro completo Pase lo que pase A ver Parece que existen varios vectores de infección Hay que realizar un registro Tenemos que descubrir si la señal de la efigie Puede cambiar Un cuerpo a distancia El pecho del cadáver de Clifton Se está separando Y se está estirando Se expande hacia afuera Mientras que los órganos internos Los músculos Y los huesos Se doblan hacia adentro ¿Puedes traerme el ecógrafo? No El ecógrafo Gracias Los órganos internos Se han reorganizado La estructura no es Parece que ahora hay un órgano central Parecido a una enorme vejiga Se llena de líquido Parte del cual parece derramarse De la prosbócide de la criatura Así que ambos deben estar conectados Las piernas empiezan a temblar violentamente La carne se despelleja Y se fusiona con la del pecho Mierda Perdón Joder La pierna se ha doblado hacia atrás Y La otra también se ha partido hacia atrás A la altura de la rodilla ¿Se está sentando? Esto Parece totalmente reanimado ¿Podemos? ¿Hola? Sí Sector P Cualquiera que esté libre Para practicar una eutanasia Joder Tengo que pensar en Esto Las salpicaduras del cristal Dificultan la observación No me había dado cuenta De que el Dr. Hogan También se está transformando Pero no es Las piernas se alargan ¿Y se despellejan? Están enredando Con sus propios órganos internos En un único apéndice En una especie de cola La cara se le retuerce La mandíbula se contra Y se relaja No para de crujir Y Mierda Varios apéndices Con aspecto de mandíbula Le salen de La boca Pero no es posible No caben en Joder La cabeza se le está abriendo en dos Como la de Clifton No puedo Sonidos de vómito Coño Está dando vueltas Por la habitación No es como Clifton Parece que está Cazando ¿Me ve? No, los respiraderos Se dirige a los respiraderos Sector P Sector P ¿Queda alguien? Sonido de golpe Gritos y ruidos de crujidos orgánicos Sí vamos Que se coló Y se la Y se la merendó ¿Y qué le hacemos, loco? Pues no le podemos hacer nada, hombre Ahí tengo que ir a darle, ¿no? No a la esta Espérate Voy a darle al botón Antes de nada Porque si no Luego ¡Eh! ¡Míralo! Pobrecito Qué lástima el muchacho Qué lastimilla, loco Menudo lagazo Ha pegado ahí, ¿eh? ¡Adiós! ¡Espera, espera! Seguidme Seguidme, seguidme todos Los voy a dar lo vuestro Seguidme por aquí ¿Qué viene? ¿Uno solo? No, vienen dos ¡Bum! ¿Más? ¡Hala! ¡Hala, verga! Vienen más, ¿eh? ¡Ay, qué susto! ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere todos, cabrones! ¡Joder! ¡Qué masacre! Ya está Ahora reúnela con el pedestal ¡Voy! ¡Voy, Nicole! ¡Voy! ¡Qué pesada, Nicole! ¡Recarga! Nada, nada Y nada ¡Oh, oh! Muerto Allá no puedo O sí puedo ¡Ah, sí puedo también! Vale Y luego hay que meterse ahí A ver, a ver Y sale cinemática y todo En original creo que también salía cinemática aquí Me parece Le duele la efigie Gracias a Isaac Siempre he creído en ti Nicole Somos uno de nuevo Somos uno ¡Hostia! ¡Aquello va a caer! ¡Aquello de arriba va a caer! ¡Evacúen enseguida! La carga Reiniciaré el anclaje ¡Consigue tiempo! Esto de ahí arriba va a caer Basta Aquí, ¿no? Hay que darle No queda otra ¡Venga, venga! Vale ¡Se viene la revelación, chicos! Este es el vídeo del principio Lo siento por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí Todo es un caos No me creo en lo que pasa Es extraño Como algo tan pequeño Como hablar A eso se redujo su investigación Poca cosa, ¿no? Con poder que escuchara cuando imploraba Por la convergencia Pero yo le daba por otra cosa Habló Y después le escuchó Le dije que Detuviera esto Quizás me entendió Pero Se viene revelación, chicos No puedo No puedo De volver Que sea yo Porque no puedo Volver a verte Aisa Te he querido Siempre Te he querido y ala un pinchazo adiós mico que la fuerza te acompañe es elisabeth cruz la científica del sistema hidropónico estaba viendo a nicole en ella ella jacob temple y tú a nicole jacob no nicole está muerta desde el principio del juego antes en un lugar seguro la efigie no convertirá a nadie más en su marioneta dame el mando del cargador no se acabó somos uno de nuevo será posible no lo voy a repetir cross no ya ha muerto mucha gente pues a isaac con cross ya está uno para uno ya no ya no desde luego es mejor así a isaac lo que la efigie ha hecho contigo dejará secuelas lo que le gusta meterse cosas en vena dice sepultará todo el deseo del gobierno de la tierra habéis flipado eh nicole nunca ha estado viva osea ha estado viva hasta que llegó la infección evapúen a una ubicación segura a isaac ha estado viéndola por culpa de la efigie realmente nicole no ha estado ahí ha estado muerta imagínate ahora mismo como esta este hombre pobrecito a isaac esta depre no tengo muchas balas de este arma eh puedo llegar antes de que salga y necesito balas de este arma la verdad otro que no paro de darle otro que no para de darle a los botiquines a saber que lleva eso es verdad eh es verdad es un adicto mira me acabo de echar uno en vena mira uno grande por si acaso como se nota eh que se viene el final como se nota que se viene y aquí estamos de nuevo tenemos almacén para comprar banco para mejorar mira a ver si te dan más cosas que te veo caso pero necesito sobre todo este arma eh la ametralladora esta de hecho voy a comprar alguna que otra bala rayo de contacto lanza vale tengo ocho nodos eh ojo cuidado tengo 175 balas no son muchas eh necesito más por si acaso vale cuantas 450 más las que llevo cargas te diría de vender uno de estos y comprarle otro de estos incluso dos por si acaso más vale prevenir vale dame un segundo vamos aquí cifre de impulsos ala mejorada al máximo y esta es que me ha faltado alguna mejora pero bueno pero bueno y del traje que puedo mejorarle mmm no me renta mucho nada ahora mismo no pero bueno uno de aire ala a tomar por culo se acabo y ahora guardamos por que no ala guardado completado no hay nada más por aquí verdad se viene eh se viene chicos es mala pero luego tampoco lo quiere matar si lo quisiera matar ya lo hubiera matado se viene activa adiós hola kendra eso te pasa por bestia adiós kendra ala madre que cantidad de cofres y de movidas se viene el monstruo eh se viene el monstruo eh no la... no le echo nada con la explosión adiós 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 ala un cipotito menos a ver a ver para para un poco para para monstruito vas a gruñir que hace que hace esto no lo hacía en el original creo eh lo de cagar cosas raras uy paso paso te puedo ralentizar no puedo no le hago nada ah no le hago nada cuando esta disparando hijo puta no lo de cagar a ver lo que tiembla otro menos espera que voy a coger cosas gracias Ahí, ahí, caga, caga, hijoputa Madre, lo ha llenado todo, me va a dar, eh Me ponga donde me ponga, creo que me llevo una hostia Bueno, bueno, bueno Muere, hijoputa, muere Le queda uno Le queda uno Bueno, no muere, claro, de momento Vaya Aquí me dará, yo creo que sí A ver, grita Toma, ya no le queda ninguno Vamos, vamos, picho de mierda No te tengo ningún miedo Hostias Oh, coño Esto en el original no pasaba, eh Aquí salen cabrones Logro, odio visceral En el original no salían cabroncillos de estos, eh ¿Quién sigue? Joder Los reviento, eh Los reviento a todos Me dan un montón de movidas de estas De re... De recargar el esta, sí Parece que se están haciendo TP ¿Por qué? ¡Au! ¡Ja! ¡Joder! ¡Joder, cabrón! ¡Ha muerto ya! ¿O no? ¿Qué hace, qué hace? ¡Hala, qué asco! ¡Au! No puedo cruzar para allá ¡Hala, hostia! ¡Qué coño! Es más complicado aquí, eh ¡Come! ¡Come, como, cabrón! ¿Qué vas a hacer? Otra vez el ácido ¡Aaah! ¡Arte! Porque aparecen de repente 50 sin sentido Ya No, aparecen de por ahí abajo Yo casi que lo prefiero Que salgan estos bichos, eh En el original este combate No era muy difícil, la verdad ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Ataca otra vez, hijo puta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver, a ver ¡Vamos! ¡Ataca! Vale ¡Le falta una! ¡Le falta una! ¡Como le gusta cagar! ¡Como le gusta lo que le encanta! ¡Eso ataque de ácido, eso es nuevo! El original no hacía ese ataque, eh No que yo recuerde, por lo menos ¡Vamos, vamos, vamos, mierdecilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué miedo me das! ¡Hijo puta! ¡Muere! ¿Se murió? ¡Sí! Bueno, espérate A ver, a ver ¡Hostias! ¡Qué huevos! ¡Vamos, va a darle ahí! ¡Coño! ¡Joder! ¡Ahí, coño! Ahora sí que se murió Creo ¡O no! Tiene pinta ¡Hala, qué cerdada! ¡Adiós! Flipao Logro conseguido Agnosticismo colectivo ¡Anda a la mierda! Abandona el planeta De ahí ha salido el bicho De ahí abajo Toma, por si te has quedado con hambre ¡Hijo puta! Me ha molado lo de los bichos, eh Lo de los bichos que hacen TP Lo prefiero Lo hace más complica, eh Te mola más el combate así Todos muertos ¡Todos! ¡Soy exterminador de plagas! ¡No vamos! De hecho creo que en el Dead Space original Ahora se va a quitar el casco Es el único punto en el que se le ve la cara a Isaac En el original, eh A tomar por culo Eso es lo que les pasó a los dinosaurios Eso es lo que les pasó Logro conseguido Éxodo Y poniendo el listón O vale Capítulo 12 pasado Obviously Ahí, ahí Descansa Isaac Descansa Tremendo Tremendo Lo que ha pasado este hombre Bien Isaac Bien Y ahora es cuando le dará vueltas al coco ¿Ves? ¿Qué ha hecho? ¿La va a borrar o a parar? No lo sé Ahora queda retraumeado el güey No me asustó, güey Me lo esperaba, güey Ahí está ¡Hala! Chicos Chicas Se finí Se voilà Death Space Remake Terminado Me ha gustado un montón, eh Mira que el original ya me parecía tremendo juegardo Pero lo han hecho muy bien Le han añadido contenido El juego es prácticamente igual al original Y las zonas de gravedad cero Ahora te puedes mover para donde quieras El original Tú apuntabas a una pared Pulsabas un botón Y Isaac se lanzaba a esa pared Pero volar como tal De quedarte levitando No lo podías hacer Eso está bien Y el juego en general Se ve mucho más bonito No sé Todo, todo Me ha gustado un montón Un remake de puta madre Que es una pena Porque no creo que hagan el 2 Como he dicho unas cuantas veces No vendió bien el juego Porque a ver Salió a la vez que Resident Evil 4 Remake Pero injusto, tío Es injusto Porque está muy bien hecho La verdad Me ha molado un montón Y nada La historia continúa De AC Space 2 y 3 Pero eso, como digo No hay remake No sé si los traeré algún día Puede ser Hace muchos años traje Bueno, traje Los llevé a YouTube El primer de AC Space original También los subí Vale, vayan rápido los créditos Mira, más Velocidad a tope De Renator Ha estado muy guapo Los sonidos Gráficamente Todo Ahora Isaac habla Lo que hace que empatices más con él ¿Sabes? Sí me ha molado Sí Madre Trui, tru, 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 tru Que explota Dale, dale ahí Dale ahí Dale ahí Ah, solo hay 16 A ver si se acaban los créditos Por si salta alguna cinemática más O algo Que no lo creo Me ha costado darle El hijoputa Cuando me tenía agarrado así De la patita Me ha costado darle Me ha gustado más El combate Contra la gnosis colectiva Aquí en el remake Que en el original En el original Se hacía demasiado fácil Tío Demasiado Madre mía Ahí va Capítulo 12 completado 50.000 créditos Es verdad 10 nodos Registros textuales Y traje de soldado avanzado De nivel 6 Que tiene NG Plus Este juego Ahí está Tu progreso se ha guardado Y has desbloqueado Nueva partida Plus O sea, ahora cargas Y tienes todas las armas Y todo lo que hayas mejorado Desde el principio Y eso está muy bien, eh Eso siempre me encanta En un juego Esa opción Por lo dicho People Terminado De hace Space Ha estado muy bien Lo he disfrutado un montón La verdad Y nada Conociéndome el original Obviamente No me ha pillado Tan de sorpresa Este juego A día de hoy Lo juega una persona Que nunca juega Al original Y le va a flipar Siempre y cuando Le gusten los juegos Del género Claro Y me gustaría Y me gustaría mirar Una cosita De darle un momento A nueva partida Plus Solamente quiero comprar Una movida Un bug Que había en el De hace Space Original Y no sé si aquí estará Voy a ver si está Que me resultaba curiosete Logro conseguido Coleccionista Anda Esa no me la vi de venir, eh No, no tengo armas Ni tengo nada, tío No puedo hacerlo, eh No puedo hacer el Truquibilis En el original Básicamente Cuando haces una nueva partida Plus Tú vienes aquí Y veis este conducto Le metes una hostia Se rompe Y sale un enemigo El enemigo te sigue a ti Pero a estos los ignora Es como si no existieran Es como si fuera invisible Pero aquí no se puede hacer Ese truco Sale un necromorfo Y se pone a dar vueltas Por aquí persiguiéndote Pero a ellos no les hace nada Obviamente No está preparado para ello Pero no funciona, tío No hay armas No... Supongo que me las darán Cuando coja la cortadora Por primera vez Supongo No lo sé, no lo sé Y el logro que me han dado Pues vete tú a saber Nada No se puede hacer el truquito Con lo dicho Gente Lo he disfrutado un montón Me ha gustado mucho Y aparte Me ha traído recuerdos De cuando jugué al original Que me pareció un juegazo Y este Lo es también El remake Muy pero que muy bueno Muy disfrutable Sí señor No, no, no Lo es también No lo es Y No 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 Gracias.